Creería yo que sí está bien la forma en la que él ha tomado las cosas, pues porque antes, bueno, en lo personal, era, o sea, da bastante miedo salir a las calles y de que en algún momento le salga alguien a uno de que le quiera hacer algo, ¿verdad? Y sí, hoy he visto así un poquito como que más libre. Gracias.